Vamos a ver cuánto más del año pasado, este año, ha incrementado la deforestación a través de las distintas actividades que se tienen en nuestro territorio nacional. Entonces, la pérdida de vegetación es muy preocupante, perdemos humedad con aquello, bajas precipitaciones principalmente en lo que es el altiplano y los valles, más el efecto de lo que es el fenómeno de la niña. Esperemos que este año sí tengamos lluvias, pero como habíamos informado, las precipitaciones, según las predicciones que tenemos hasta el mes de marzo, dan cuenta de que no vamos a tener cantidades suficientes de precipitación que alcancen la precipitación normal. Entonces, tenemos que tomar en cuenta aquello, que cuidar un árbol es muy importante. Nosotros somos parte de la vida y la vida son también los árboles y tenemos que darle vida a estos árboles para poder tener humedad y a través de esto tener la lluvia que tanto se querimos en varios sectores de nuestro territorio nacional, principalmente lo que es el altiplano y nos vaya a que se ven mayormente...